vaya dina entonces aquí anda con los perritos con los los perruños los perruños vamos a ver cómo comen vamos a ver cómo coman 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 sinvergüenza va a comer bosque y simi vaya mire entonces usted usted qué opina que los tiempos cambian o uno es el que cambia porque dicen que que la vida está cambiado que no es el que uno es el que cambia y se pone y se pone uno en el dicho de los tiempos cambian es que uno es el que cambia y todo depende de uno y le voy a decir por qué le voy a decir por qué porque yo nunca pensé pero nunca pensé que llegar a esta edad es caminar lento caminar un poco más más diferente ver la vida más diferente ahora soy bien precavido bien protector pues yo yo te dije a este don maury en protector este don maury muy precavido muy calculador pero es que también a mí me dicen que yo soy muy planista planista te planea planear 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 yo vos me puedes decir dina van por ejemplo ahora es ahorita por ejemplo que ahorita digamos que ya viene el día ahorita y vos me decir dina mire este vamos lo que voy a 30 cosas no me gusta el cuerpo no sé no o la mente no da conmigo yo para para planearme tienes que decir por ejemplo ahora dina mañana a tales horas tenemos que ir a tal lugar hacer una diligencia una cita o algo ahí así me gusta así sí porque yo ya planeo desde la noche para salir a tiempo de todos los quehaceres me tengo que levantar a tales horas y mire y hoy feliz de la vida y para allá y tiene que salir de todo bien cabal para que ande feliz también si una cosa no si no me salió bien algo yo se las desquieta con don maury no 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 me las desquieto con don maury pero yo es que yo soy muy planista ya sé ya el plan levantarse limpiar va a trapear bla 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 darle comida a los perritos dejarlos alimentados dejar todo todo maíz todo 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 ese es planear pero yo no me puedo levantar y irme así de volada pienso en mis animales no y ahora las personas que tienen que jugarse la dina que salen se levantan a las 4 de la mañana a preparar el el desayuno el lunch que van a llevar y hay algunos que hasta agüita caliente dina para bañarse si no no se bañan no es que miren no es lo mismo no es lo mismo como allá en Estados Unidos que usted bueno aquí dicen que hay agua caliente en algunos lugares yo nunca he visto ninguno no tienen apanecas tienen agua caliente en los lugares que hemos ido a no tienen pero no en la hotel ya ha ido a hotel usted no 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 ah pues no es que hablando del vecindario de irma tiene terreno no 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 tienen agua caliente es que yo estoy hablando de hoteles dina ah bueno ahí ya usted en una casa como en Corriviante no necesita agua caliente pero un hotel si porque es para su huésped en el futuro tenemos que poner aquí agua caliente si si se viene la nieve es un proyecto nuevo que viene si se viene la nieve no dina que no se venga la nieve ajá vale y el invierno pues no ya está pronto por venir pero en el invierno es rico bañarse el agua es más aladita bien precioso todo cambia don todo pero vaya y como se llama el agua caliente hay un nombre no se tiene agua caliente no como se llama hot water no hombre otra palabra otra palabra tiene no hay una palabra que me la han mencionado algunas suscriptoras tiene el sistema de agua no se que pero me quiere decir agua caliente sistema de agua caliente ajá no se como se llama y esto y esto yo siento vos que yo no se llama cisterna 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 con agua caliente ajá yo ma papita no pero no pero es que es que tiene sentido traiga así un muchacho de Estados Unidos y va a ver que es la hay que calentarle porque va a ir muy muy fría y en verdad y en verdad es fría el agua aquí Dina es helada no 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 pero es fría aceptémoslo es fría no pero ya yo ando como la luna a toda negra pero ya volvió en sí la luna va la luna viera como me abrazó me dio besos estaba triste y hoy la iba a empezar a llevar al doctor pero ya está libre va ella cada cierto tiempo tiene como artritis le da le da una gran aquella palabra que se dice mire 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 bien la mueve pero cuando ella le da así este ya sé el doctor yo ya le iba a pasar con consulta la primera vez me dieron que lo tiene ajá entonces le da una pastillita para el dolor y ya ya y ya y ya entonces continuando con el video Dina les vamos a mandar saluditos y bendiciones a todos a todas las personas que nos miran en la vida cotidiana día a día a todos los que nos miran ahorita a los que nos miraron antes a todos los que nos mandan comentarios y mire a todos los que se toman su tiempo y se ponen a verlo en una televisión Dina en una televisión así como nosotros hacíamos ajá pero 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 es que uno llega a tal punto de que no le sustenta verlo en el teléfono yo nunca he visto un video en el teléfono de nadie nunca jamás es que yo así hago los deditos no me gusta a mí me gusta verlos así en amplio en amplio a mí me gusta así ver el paisaje para atrás para el lado para el otro lado no yo nunca pero nunca he visto un video de YouTube de todas las personas que yo sigo en el teléfono no hombre no me alimenta así o con los ojos yo voy a decir no y yo era tan aficionado a sus videos Dina que se acuerda que le decía que los subiera todos los videos de un solo uno tras otro tras otro y yo hasta ahí estaba ya contento yo y yo decía Mauri es que la paciente es que la paciente ha sido usted pero pero no Dina la verdad que yo yo pienso que yo este en realidad yo he sido muy muy como llama la palabra impaciente no no impaciente no esa palabra ansioso porque miraba aquel y ya no me sustentaba quería ver otro video suyo cuando estábamos en los United porque este íbamos a lugares tan bonitos pero no es lo mismo andar grabando que ya después verse es que hay muchas cosas en la vida que es así miren cuando uno está grabando un video uno está concentrado hablando con ustedes mirando enseñándoles pero lo que estamos viendo a través de una pantalla pero así no puedo pescar pesco de ser para allá pesco de ser para allá pesco de ser para allá no directo así y después cuando uno mira el video y se va que estoy hablando muy duro no te dele que solo con la olita que los lo único que le van a ir son los sapitos y las ranas y los y los cangrejos los cangrejos y los los cangrejos y los lagartos como se llaman no hombre este los robos yo a todos les digo los lagartos los kuzukos los sherengue no no garrobos serenqueques iguanas que se parecen y lagartija lagartija no 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 pero mire mire dina yo en aquello entonces me dio una gran emoción de los primeros videos que grabamos fueron lunita fueron cuando fuimos a los árboles de las manzanas lunita se acuerda a los árboles de las manzanas yo decía yo decía este decía yo que bonito video decía yo donde miraba todas las manzanas tiradas en el suelo y que nunca había visto un palo de manzana yo tampoco así como se miran aquí los palos de mango botados los mangos abajo o los marañones botados así se miran allá las manzanas bien bonito y después fui a mover los de las uvas el viñero el viñero donde hacían vino como que nosotros éramos ricos y millonarios como que fuéramos unos grandes espectadores pero fuimos a la escuela de aviación en manazas ¿te acordás? y también fuimos allá donde vendían cosas usadas del army en allá por en virginia en virginia si yo sé por dónde ya por por este all Alexandria Virginia ahí me hicieron la del la de los walking dead y cuando íbamos ¿cómo se llama? al National Harbor no pero pero y ahí es un paseo de la princesa Diana ¿verdad? no, no me acuerdo ¿cómo se llama? donde se dan un beso sí pero es de una de una de la fuerza armada con cualquier mujer no, la muchacha que está aquí la otra la que está dando el beso no, la otra no, es Marilyn Monroe Marilyn Monroe Marilyn esa, esa no es la no, la princesa Diana no puede enseñar las piernas era prohibido era de la Royal ella no podía tener novio ni nada porque este y no tuvo novio se supone que sí que por eso se murió Dina la seguía no, ella no podía Dina ¿cómo malo? entonces la princesa Diana no podía tener novio no podía tener hijos solo ser princesa es que ella ya tenía dos hijos el príncipe ah, entonces tuvo dos hijos por eso pero con con la dinastía con la dinastía de 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 la del principado fuera del principado ella no podía porque 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 este usted sabe que había este esas cosas no las va a entender va no, no las quiero entender va vaya usted y yo son para que la entienda va usted y yo somos salvadoreños ajá entonces por decirlo así usted no se puede meter con un español porque porque ¿cómo se llama la palabrería? dinastía no hombre lo que le estoy diciendo y qué es lo que entiende señorito señorito salvadoreño y vaya usted y yo somos salvadoreños ajá va entonces la sangre es salvadoreña entonces usted se mete con un español estoy defraudando la sangre salvadoreña ajá no puede entonces si yo la veo que usted va a agarrar para España y anda con cuatro novios de España tiene que haber algo no puede no puede no es prohibido dinastía porque no eso es algo no puede mezclarla reinado principado con cualquiera ya me entendió solo entre reinado junto ajá el príncipe de Gales con la princesa de no sé dónde de Irlanda de donde hay príncipes solo con los países principados ajá con malota perro esa vida pobrecita y por qué cree que renunció el príncipe que anda aquí en California renunció porque no lo dejan escoger cualquier novia no porque es que no puede es que no porque el la dinastía de él ya no furula ajá sino que el príncipe Carlos el hijo el hijo mayor ajá el hijo mayor es el bueno ajá que no lo dejan escoger